La Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos ha expuesto al ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, la necesidad de que las explotaciones agrarias dispongan de financiación pública para asegurar su continuidad, teniendo en cuenta la importante crisis y la restricción de acceso a la financiación que sufre el sector. La organización ha trasladado esta petición al ministro en una reunión mantenida en Madrid y a la que ha asistido José Manuel de la Era, acompañado de la Ejecutiva de Unión de Uniones. La organización agraria ha pedido al titular del Ministerio de Agricultura mejorar las condiciones de acceso a todas las líneas de financiación pública o mediante convenios con entidades financieras, además de soluciones para las empresas en crisis. El ministerio se ha comprometido a estudiar las posibilidades de financiar pymes y autónomos, así como utilizar los propios bancos que están intervenidos para conseguir financiación para el sector agrario. En la reunión también se ha abordado la situación en la que quedarán los sectores agrarios y ganaderos a raíz de la reforma de la política agraria común, la PAC, aunque se retrasará su entrada en vigor, probablemente hasta 2015, así como otras cuestiones, entre ellas las necesidades que la ayuda estatal a los productores de la fruta seca den prioridad a la agricultura profesional y que no se recorten por ésta.